El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Y entre dudas, llanto y caídas, entre risas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor. Construyendo desde el amor, así es, aquí estamos una vez más con ustedes en nuestro segundo programa de esta nueva temporada, contentos de compartir nuevos temas, de ampliar algunos que ya hemos visto, para tejer hogares, como lo hacemos todos los días con la compañía de ustedes. Moni, ¿qué más? ¿Cómo vamos? Bien, aquí acoplándonos nuevamente a la rutina, no es fácil hacerlo, nos cuesta a los adultos, ahora a los niños, así que tenganles paciencia, porque pues las trasnochadas de las vacaciones, comer a deshoras, jugar, tener a los papás, en muchos de los casos, todo el día en la casa, disponibles para ellos, y volverse a adaptar, pues les cuesta un poco, o nos cuesta un poco, porque no vayan a creer, yo ando un poco sacudida también, y bueno, esto de la rutina toma tiempo, pero lo hacemos como siempre, paso a paso. Como paso a paso deben hacerse muchos de los cambios dentro de nuestra vida como padres y en la vida de los niños, uno de ellos es la alimentación y el paso del destete, dejar la teta a la comida o alimentación complementaria. Hay un método que eso empieza a recibir muchos nombres, Moni, yo no sé cuál de todos será el más indicado, alimentación complementaria autorregulada, alimentación complementaria demanda, destete dirigido por el bebé, alimentación guiada por el niño, baby led willing, que en idioma de paso a paso es que el niño aprenda a comer solo, más o menos. Pues básicamente es el resumen, sí, que dejemos las mamás de echar cantaleta, de pelear a la hora de comer, de hacer el famoso avioncito, Florencia juega conmigo y me da la comida, abre la boca que ya viene el avión, pero este método propone algo que a todas nos encantaría, y lo que queremos ver hoy, desmitificar, ahondar, aprender, si tanta dicha sí es cierta, que los bebés pues coman solos, siendo bebés, ¿no? Empieza la alimentación complementaria, y cómo podemos hacer esa transición para que no nos tengamos que sentar eternidades, a rogar, a pelear, a echar cantaleta, a gritar, a estresarnos y a estresarlos por el tema de la comida, más para que ese momento sea placentero y no sea algo que recuerden con pereza. Así es, lo que más me llama a mí la atención de este método es que, digamos que literalmente hace papilla a las papillas, porque lo que invita, lo que invita es darle los alimentos en otra presentación, y que es además un método que más que buscar alimentar al bebé, también busca educarlo. ¿Qué es esto del baby let winning? Ese nombre parece que lo había inventado a un niño con la boca atarugada, ¿cierto? Entonces, vamos a conocer qué es este tema de hoy, que además, pues lo que busca es hacer ese paso de la teta, de la lactancia a la alimentación complementaria mucho más natural. Todavía no tenemos habilitada la línea telefónica, están allí solucionando unos asunticos, les anunciaremos para que puedan llamar y hacer... Pero los que hay una llama y la están atendiendo. Sus preguntas, por lo pronto, pues estaré atenta al Instagram, en el Facebook, allá está Susy también tratando de ayudarnos, si tienen preguntas, dudas, inquietudes, sugerencias, pues bienvenidos. Este tema de la alimentación es sin duda uno de los temas top de la crianza de nuestros hijos, junto al del sueño. Todos quisiéramos que se durmieran solos y que comieran solos desde muy temprano. Pues nos encontramos un niño que no hace ni lo uno ni lo otro por separado, sino que hace las dos cosas al mismo tiempo. Baby Ledwinin come solo y duerme solo y esto lo combina, ¿cómo es? No sé, disfruten. Si usted no está dispuesta, dispuesto a que eso ocurra, cámbienme todo. El Baby Ledwinin no es para usted porque eso así, tal cual ocurre. Además, a mí me encanta, me parece maravilloso. No hay nada que yo disfrute más que esos videos o yo grabarlos o viendo a los hijos así. De hecho, yo ya saben, cuando llegan vueltos nada y me dicen, mamá, mira cómo pasé de rico. Porque es sinónimo. No, eso es muy chévere, pero uno viendo ese video, la primera pregunta que sí hace es ¿cuántos kilómetros a la redonda hay que despejarle a un niño a la hora del almuerzo para implementar este método? No se ha exagerado, nomás tenía su tablita y ya. Y estaba sin camisa, o sea que cero problema. Y uno quisiera hacer eso muchas veces a la hora del almuerzo, caído con la cuchara en la boca. Exactamente, eso depende nuevamente de dónde se paren ustedes o lo padecen o lo disfrutan. Y esa es la crianza y aquí estamos de nuevo. Démosle paso de una vez entonces, don Leo, a nuestra vida real para que nos cuente su experiencia con el BLW. Así es. Aquí está la vida real. Llega con nosotros Juliana Vera. Juliana, bienvenida a Paso a Paso. ¿Cómo estás? Bienvenida. Y tú, ¿cómo te llamas? Isaac. Isaac. Tiene cinco mesecitos. Isaac. Y además eres mamá de Elías, que tiene tres años. Bienvenida a Paso a Paso. Que es de quien viene a hablarnos porque Isaac aún no ha iniciado la alimentación complementaria, pero va derechito para el baby let women. Después de la experiencia que hoy vienen a compartirnos, ¿cierto? Juntos. Sí, le estás aprendiendo al hermano. Sí. Pues bienvenidos y muchas gracias. Es un tema que genera muchas dudas, mucha curiosidad, muchas inquietudes, también muchas preocupaciones, sobre todo con el tema del ahogamiento, pues dejarlos solos en una labor que a veces es como tan dispendiosa, de tanto cuidado, pero pasa y funciona. ¿Cómo ha sido tu historia? ¿Cómo lo conociste? ¿Cómo empezaste? ¿Cómo fue todo? Bueno, yo desde que estaba en embarazo comencé a asistir a grupos de mamás y me hice a un grupo muy bonito de amigas y tenían hijos mayores que el mío. Y yo veía cómo sus bebés comían solitos lo mismo que comía ella o lo mismo que comían ellos en familia y nadie les peleaba, nadie les daba la cuchara, nadie, o sea, los bebés estaban totalmente libres y comían de todo. Y yo dije, yo lo tengo que hacer. Eso parece increíble. Uno es el papá y uno dice, ay, es el sueño de todos. Sí, exactamente, sí. Entonces empecé a leer, a investigar, a ver videos y sobre todo a hacer como un cambio de alimentación. Nosotros como padres, pues para ser un buen ejemplo para... ¿Antes de que naciera? Sí, no, no, no. Yo me di cuenta cuando ya había nacido de este método. Y antes de iniciar la alimentación complementaria, pues empecé a hacer como ese cambio de alimentación para que fuera más sana. ¿Cambio de hábitos? Cambio de hábitos, sí. ¿Y fue fácil? Pues ustedes como adultos. Sí, pues tampoco es muy complicado. O sea, es como que los platos sean coloridos y haya de todo un poquito. Y bueno, ya digamos que hay unas pautas para comenzar con los niños, unas pautas de seguridad, hay que esperar que sí estén listos. Y bueno, hice de uno en uno, como probando cada alimento, dejando a los que experimenten y bueno, fue todo un éxito. ¿A qué edad de Lías empezaste a...? Seis meses. A los seis meses cumplí. A los seis meses cumplí. ¿Y con qué empezó? ¿Con qué alimento? Empezó al principio con costilla de cerdo. Ah, de entrada costilla de cerdo. Pero es que ahí... Arroz de hueso. De entrada costilla de cerdo, sin dientes y ya con costilla de cerdo. ¿Pero qué? ¿Le dimos...? Él tenía un poquito de dientes, pero igual si no hubiera tenido también le hubiera... ¿Pero le dimos el hueso, le dimos la costilla? No, el hueso con la carne y de las primeras comidas esas fruta, como papaya, como banano, pan. Pan francés un poquito más durito que el pan de miga, pepino, tomate, de todo. ¿Qué pasaba con las sopas? Por ejemplo, que es que esa mentalidad de las mamás de que si no come sopa no estaba bien alimentado. Sí. ¿Cómo lo hicieron? La idea de este método es que el bebé coma lo mismo que los padres, ¿cierto? Y en mi casa no comemos casi sopas. Entonces, el día que había sopa, pues comía sopa, pero también de lo otro. ¿Comía o se untaba la sopa? Uno le puede dar... En el baby led winning tú le puedes pasar la cuchara al bebé y él se la mete a la boca. Y sí, obviamente, se le riega. Se riega, se chorrea. Ellos se ensucian de cualquier manera, pero muy rápidamente empiezan, aprenden a manejar también la cuchara si uno los deja. Y nada, pues es como que uno se va yendo, es muy intuitivo, realmente es... Y sabe que está igual, ya está comiendo jirafa. Él ya. Ella le manda la mano. Costilla de jirafa, costilla de jirafa, bien. Está siguiendo el ejemplo. Él ya le manda la mano al plato, sí. ¿Qué ha sido como o cuáles son? Ahorita hablabas de unas pautas iniciales para empezar como el método. ¿Qué fue lo que tuviste que tener en cuenta? Pues tal vez tener claro que el niño se siente, no sé, que tenga una buena posición por el tema. Insisto, las mamás se preocupan mucho por el tema del ahogamiento, del atragantamiento, de la obstrucción, llámese como quiera. Pero como cuáles son esas pautas iniciales, ya las desarrollaremos ahora con la experta, pero las tuyas, tuyas, ¿qué pasó en tu casa? Pues que la condición era que se mantuviera sentado sin tambalearse para los lados, sin desequilibrarse, que tuviera interés por la comida, básicamente eso. Y ya las otras pautas de seguridad, la forma como uno le presenta los alimentos al bebé. Es decir, debe inicialmente ser trozos grandes y largos para que los puedan agarrar, sobresalgan del puño y así el bebé pueda empezar a chuparlo, a morderlo y a decidir el tamaño de lo que se mete a la boca. Que regularmente es ese, lo que le sobra el puñito es lo que regularmente se come. Sí, y ahí van mordiendo. Entonces es importante pues no ofrecerle nada que sea pequeño, nada redondo que pueda obstruir directamente las vías respiratorias. ¿Tú y uno comió compotas, por ejemplo? No, nunca. No, un día intenté, hice una papilla de fruta con un cereal y la verdad... Se la tuvo que echar una costilla para que la comiera. No, no le gustó y yo tampoco picaba. Y de esos alimentos que empezaste a ofrecerle, ¿cuáles empezaron como a volver sus favoritos? Todo, todo, todo. Un día lo encontré con una cebolla roja en la mano que se la sacó de la nevera a los nueve meses y se la estaba comiendo solo. Como igual una manzana. Sí, así. Y tengo un video incluso de... Uy, yo vine a comer cebolla como a los 27 años. Y se la debo escondida. Entonces no, realmente hay pocos alimentos que no son aptos con este método. Y bueno, hay una lista de alimentos que son peligrosos o que no son recomendados, pero en general los niños pueden comer muchísimas cosas, más que con el método tradicional. O sea que no sabemos, por ejemplo, qué es hacer un avioncito. No. ¿Qué tan normal es que el niño no coma, por ejemplo? Tú le pongas la comida y hay días en que... La rechace, la prueba y la rechace. Es probable que el bebé, cuando está enfermo, cuando los bebés están indispuestos, solo quieren leche, por ejemplo. Entonces no sirve nada como frustrarse o insistir. Cuando les están saliendo dientes también, se ponen muy irritables, entonces no prefieren la leche. Y bueno, hay momentos de inapetencia. O sea, mi hijo en general tuvo muy buen apetito hasta que cumplió un año y al año le dio una crisis de inapetencia por la que pasan yo creo que la mayoría. Sí. Pero eso ya es otro cuento. Pero en los primeros seis meses incluso tenía que pelearle para que me recibiera pecho porque él quería era comer. ¿Y detectaste algún alimento que no le gustara o al que fuera alérgico, por ejemplo? Porque dicen que uno de los métodos, ya lo hablaremos con la experta, es darle, por ejemplo, tres días seguidos el mismo alimento como para detectar si le gusta o si es alérgico. ¿Funciona eso? ¿Te funcionó? Yo lo hice, yo fui bastante estricta, no sé si con él sea como tan así al pie de la letra, pues tres días porque... No, es el segundo. Sí, no, es el segundo. Efectivamente, no vamos a ver. Eso sí lo comprobó ya. O sea, si el primero fue costilla de cerdo a este que le irá a tocar, Dios mío, pues un espinazo. Disculpame, me repite la pregunta, por favor. No, el tema de si detectaste que fuera alérgico algún alimento. No, 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 a nada, no. No, a nada, no fue, no. Bueno, el video es consejo. No le dice que aquí está el siguiente, así se encuentra el primer año de vida. 'RE Songs a tener para el primer año de vida. Y sea materna o sea fórmula. No importa la que el bebé tome, no importa la que el bebé tome. entonces los alimentos son importantes pero la base es la leche y el bebé va a tener esos seis meses para aprender a comer y ojalá a comer como come la familia y de forma balanceada y de ahí en adelante igual siguen existiendo esos ratos de inapetencia, rebeldía a la hora de sentarse a comer y no, y no y no, y tiran la comida y el brócoli, eso vuela brócoli por allí zanahoria, costilla de cerdo pero uno como mamá y lo digo yo porque yo les he contado más o menos que Florencia es baby let winning pero porque ella misma como que descubrió el método, yo no pues todavía había como ahondado mucho pues ya empezó a comer sola desde muy temprano y pues yo feliz y yo la fui dejando pero frente a esos periodos yo si trato pues por lo menos de que la pruebe, ya caigo en la trampa si ellos van creciendo y uno va a estar viviendo como más negociador con ellos, cierto pero cuando están bebecitos realmente ellos tienen esa iniciativa de llevarse todo a la boca, o sea yo todo todo lo que cogen se lo chupan lo prueban, entonces a la muestra ahí está haciendo unas cosas hacen lo mismo ha sido como modelo a seguir para muchas otras mamás que te han dicho venga como lo logró, cuénteme que hago, has servido ya de tutora si, yo tengo un blog que se llama papá sin manual y ahí cuento pues la experiencia tengo un canal donde pongo los videos y también de vez en cuando hago como clases para mamás que quieren conocerlo y la verdad me he puesto la tarea muy juiciosa de investigar pues como evidencia científica y todo lo que hay al respecto entonces si muchas mamás se animan y le dejan como el miedo al lado y se lanzan a hacerlo y el temor evidentemente el principal temor según tu experiencia como mamá bloguera es ese el atragantamiento que se ahogan o existe algún otro temor de que no coman lo suficiente esos dos finalmente es muy difícil medir cuánto comen cuando uno no tiene la tacita esos dos son los miedos más grandes el miedo a que se ahogue y el miedo a que no se nutran lo suficiente entonces unos científicos en Nueva Zelanda desarrollaron un método que se llama BLIS y que pretende como como les digo contrarrestar esos posibles tres riesgos que son la falta de hierro dicen ellos la de pronto falta de pues que el veneno se nutra lo suficiente y que se ahogue entonces era una lista Carolina les hablará ahorita una lista de alimentos que se deben evitar ¿cierto? y lo otro muy importante es que el alimento se pueda aplastar los primeros alimentos con la lengua entonces uno lo prueba antes y se logra aplastarlo con la lengua contra el palar es apto para el bebé no creo que hayas logrado aplastar mucho la costilla de cerdo el brismo no el brismo después del trituradita y una trituradita muy bien pues en este caso digamos que nuestra vida real no cuenta con un antes y un después porque por lo general o en muchos casos sucede que las mamás o los papás o los educadores pues ya todos han ido conociendo el método pero sucede que se dan cuentas con el segundo hijo entonces hay un antes y un después lo que puede resultar alimentar a un bebé sin este método y cómo es hacerlo ahora con el BLW y la verdad es que quienes les ha tocado así cuentan que es el día y la noche el sufrimiento el estrés la peleadera versus un rato apacible de tranquilidad de magia y de dicha a la hora de comer y la envidia de todos los papás y la envidia de todos los papás que ven como el hijo come solo costilla de cerdo por ejemplo muchísimas gracias con mucho gusto gracias por invitarme recordemos el blog entonces papasimanual.com así está y también tengo un canal en youtube y como ya pronto va a empezar la alimentación complementaria entonces voy a hacer más videos todavía más compartir más información lo vamos a coger fresquito y desde el principio y salvo a ser protagonista de los próximos videos que por favor la jirafa que donde está la jirafa que me entregues la jirafa nos vamos a un corte muy corto para regresar con nuestro experto y nos vamos con la frase en paso a paso los padres son los encargados de decidir que se sirve en cada comida cuando y donde los niños se encargan de elegir que y cuanto de lo que se les pone en el plato van a comer ya volvemos a paso a paso estás viendo paso a paso crecemos juntos tú y yo paso a paso ahí están nuestros pequeños en el mamarazzi de paso a paso recuerden enviar sus videos y fotografías a paso a paso arroba telemedellín punto tv volvemos hoy hablamos de baby let winning o alimentación dirigida por los niños como para redondear la lista innumerable que Leo nos hizo hoy de maneras posibles de llamar este método al que a todas las familias sin duda nos suena bastante atractivo porque para nadie es un secreto que esa transición pues es difícil no es nada muy fácil en muchos casos bastante desagradable y no por la manera en la que ingieren los alimentos sino por lo que se convierte el momento de comer una pelea una cantaleta en fin ya todas sabrán y muchas seguramente lo habrán vivido y pues yo no sé y pregunta obligada si el método puede iniciarse año y medio por ejemplo cuando ya lleva un año se supone después de los seis meses ya un año comiendo papillas a punta de papillas y de avioncito se podrá iniciar el método hay una edad máxima para poderlo iniciar no sé tantas dudas que mejor dicho aquí está el experto en paso a paso nuestra experta llega al set de paso a paso Carolina Gómez Carolina bienvenida de nuevo ¿cómo estás? feliz año nutricionista dietista consultora internacional en lactancia materna certificada dula de gestación y posparto preparada del todo y diplomada en nutrición infantil y diplomada en nutrición infantil me faltan pequeños detalles para propósito que la hacemos una lista exclusiva aquí sentada hoy para hablar de baby led winning ¿qué es eso? claro es lo que ustedes decían ahorita es un método con el que se puede iniciar la alimentación complementaria es la alimentación guiada por el niño ¿pero qué lo hace un método más allá de sentar al niño y coma? que sí deben de tener como algunos lineamientos lo que pasa es que con la alimentación complementaria hay diferentes métodos como ustedes lo hablaban ahorita por ejemplo está el tradicional que es el de papilla están los licuados que ya no se usa pero así también se utilizaba antes ya se mandó a licuar ya se mandó a licuar sí chao y está el baby led winning ¿de dónde salió eso? ¿cuándo apareció? pues en realidad no sé exactamente pues en qué año surgió el baby led winning pero sí se vio que con este método los niños tenían como más interés por el momento de la comida y que comían mucho mejor pero también incluso el año pasado en un compendio pues de investigaciones sí salió que con este método sí habían encontrado pues ustedes saben que hacen investigaciones para todo habían encontrado que los niños sí tenían una disminución en el consumo en cuanto a gramos de alimentos y en cuanto a la cantidad de hierro entonces por eso también salió pues como este otro método empecemos entonces por el descarte ¿en qué casos definitivamente papás que nos estén viendo no aplica el baby led winning algún trastorno algún problema en la deglución en el lenguaje no sé ¿qué puede afectar que un niño sea partícipe o se le implemente este tipo de alimentación? como el niño ya debe tener un control cefálico ¿cierto? o sea debe estar sentado debe tener una buena deglución y sentadito no que se vaya o sea él puede tener sentarse solito con poquito apoyo o sentarse solo pero si es fundamental que él ya tenga este control y que tenga la parte de deglución ¿sí? eso es fundamental entonces por ejemplo los niños que tienen síndrome de Down que tienen trastornos de deglución ellos pueden empezar un poco más lento no importa el síndrome si lo logra esto a los dos años a los dos años puede empezar exactamente sí o sea es que es más en algún momento este niño va a empezar a comer sólidos en algún momento de la vida es más hay un periodo hay una etapa donde que es de los seis más o menos a los diez meses donde el niño ya debe tener instaurado el hábito de comer solo o sea que si la mamá porque está muy nerviosa porque también nos encontramos porque una cosa es el desarrollo del niño y otra cosa es la mamá la mamá que está un poco angustiada que está temerosa que es muy nerviosa entonces si el niño va a comerse algo sólido y la mamá va a estar haciendo como estos gestos de no, no te lo comas pues el niño no va a querer comer entonces así pues bueno entonces vamos a empezar con el método tradicional pero sí llevándola a que rápidamente continúe con el baby led winning cuál es el abc del baby led winning y cómo empezar a introducirlo vamos a verlo enseguida vamos a verlo porque tenemos línea ya llamada 268 60 33 está Catalina mamá de Federico y Manuela Catalina bienvenida paso a paso ¿cómo estás? vamos a verlo enseguida vamos a verlo porque tenemos línea ya llamada bájale por favor el volumen a tu televisor Catalina y nos oyes por el teléfono hola hola Catalina ¿cómo estás? bienvenida Catalina ¿cómo estás? hola hola Catalina ¿nos oyes? hola 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 ¿nos escuchas? escúchanos solo por el teléfono porque si te llega por el televisor se te demora el sonido hola pero tengo que escucharlos por el televisor no por el teléfono no así no no podemos hablar porque te llega la señal muy tarde tienes que bajarle el volumen por el teléfono no los escucho ay ¿cómo hacemos? Leo tratamos Catalina pero es que si le bajo el volumen no les escucho a ustedes nada o sea el teléfono está mudo bueno entonces hagamos algo haznos la pregunta y aquí te la resolvemos de una ya apenas le está llegando pero ya ok dale mira mira lo que pasa es que tengo un bebé de dos meses y medio mi bebé tiene problemas con la proteína de la leche y con la lactosa sigue 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 no pares sigue 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 entonces tuve que tener un periodo de lactancia mixta tuve que tener un periodo de lactancia mixta en este momento ya está solamente con leche materna y tengo pues un poco de susto para empezar la alimentación complementaria porque me dijo el gastroenterólogo que iba a ser pues un poco diferente a la de cualquier bebé adicionalmente él es un poco complejo para el tema de la lactancia porque hay veces que no quiere recibirlo entonces no sé si este método de pronto me puede ayudar Catalina muchísimas gracias con él con él hay que tener un cuidado muy especial porque él ya tiene un historial de alergias entonces hay que tener muy presente los alimentos que se van a introducir más que el método como tal es los alimentos que se van a introducir entonces por ejemplo con el huevo el pescado la leche obviamente no pues porque es alérgico a la proteína de leche de vaca entonces es como hacer más una buena selección muy rico que está sobia con el gastroenterólogo con el gastroenterólogo porque él va a mirar precisamente como ese tipo de alimentos y dependiendo de la alergia e incluso del historial de alergias que tengan ustedes como papás perfecto nos quedamos en alguna pregunta creo cuando antes de la llamada en qué condiciones de los niños podría no implementar este método y tengo la duda también si por ejemplo con niños prematuros puede implementarse incluso por ejemplo con los prematuros podría en el momento en el que ellos inician la alimentación es que básicamente la clave es esto si ya sostiene después de los seis meses en el momento en que sostenga es una buena deglución porque él puede estar bien sostenido pero tener dificultades con la succión entonces los niños prematuros depende del prematuro porque los prematuros igual desde que inician ellos están con terapia ellos tienen fonodiólogo entonces les hacen ejercicios para toda la parte de succión y el desarrollo maxilofacial y lo otro es que si el niño está siendo amamantado eso va a beneficiar que él pueda alimentarse mejor a esta edad porque él ahí primero controla mucho mejor la alimentación cuando es amamantado que esa es una de las bases del baby ledwin y lo otro es que también fortalece mucho más los músculos maxilofaciales pero para que no haya como lugar a confusión como es eso de que es una de las bases la lactancia aquel que no haya sido lactado le va a costar más no lo podría hacer pues no es que no lo pueda hacer si lo puede hacer el baby ledwin puede ser implementado tanto por niños amamantados como los no amamantados solo que los que son amamantados tienen un beneficio adicional y es que por el hecho de estar succionando ellos tienen un mejor desarrollo maxilofacial que eso les permite más adelante tener un mejor desarrollo para tragar, para deglutir, para masticar, estripar los alimentos y frente al control de los alimentos también porque el niño cuando es amamantado se amamanta libre de manda en cambio cuando nosotros damos un biberón generalmente queremos que él se tome todo lo que yo le preparé entonces hacemos lo que una mamá alguna vez me mencionó que es el efecto ventilador entonces que es el niño que no quiere más y la mamá detrás de él con el tuitero entonces uno le pega aquí y se queda aquí Marcela está en la línea, 2686033 desde la Florida Marcela, mamá de Matías, bienvenida paso a paso, ¿cómo estás? Hola, muy bien, se les escuchó un poco mal por el teléfono es que tenemos como ciertos problemas con la línea pero te escuchamos perfecto así que pregunta que aquí te ayudamos bueno, mi pregunta es, tengo un bebé de ocho meses y medio, él es intolerante a la proteína de la leche también como comentaba la chica anterior y sufre de reflujo quise implementar el baby led winning con mi niño pero resulta que él no tiene tanto interés por los alimentos enteros mientras por las papillas abre la boca perfectamente entonces ahora es como que renuncia al baby led winning y come muy bien sus papillas pero me encanta el tema de que él coma solo pero no sé cómo implementarlo porque no, o sea, normalmente le presento los alimentos enteros y también le doy su papilla pero no, entero se comerá un poquito pero no come nada más no sé cómo puedo cambiar eso para que mi niño sienta interés por los alimentos enteros Marcela, muchas gracias y un dilema en el cual yo también entraría si se me presentara porque pues con tal de que coma, como sea, coma pero qué rico también que coma solo y lo otro, mira que ella nos contaba que él no mostraba interés por los alimentos sólidos eso es algo fundamental, siempre debemos de llevar como base lo que el niño nos diga él nos está mostrando que en este momento todavía no está listo para empezar con este método lo que sí es empezar, pasar de las papillas a un poco más sólidos empezar con triturados un poco más grandes y cada vez más grandes de papillas o puré con trocitos de pan o por ejemplo preparaciones donde el alimento sea muy blando que no sea sólido, por ejemplo como la costilla pero sí que sea un poco más blando por ejemplo bolitas de banano con avena es sólido, al niño le da para cogerla pero cuando lo mete a su boquita queda como con la textura de una papilla entonces son preparaciones hacer como la transición, sutilmente hacerlo más sutil y también como me cuentas que tiene reflujo posiblemente eso pueda, no sé si de pronto tendrá algo con la deglución de base también entonces hay que mirar muy bien si tiene algo más entonces cómo implementarlo, como decía Ari, cómo de una vez controlar las cantidades bueno con las cantidades no igual, o sea tú le sigues ofreciendo la comida tal cual y vas aumentando la consistencia del alimento entonces ya no es papilla como tal sino por ejemplo puré de papa un poquito más estripado o hacerle la bolita para que él coja porque es que otro de los aprendizajes del baby led winning es que el niño va a coger el alimento y va a llevárselo a su boca y él va a aprender si el alimento es muy grande va a poderlo devolver que es ahí donde el niño casi que se puede vomitar devolviendo el alimento pero ese es el aprendizaje que él también tiene entonces es cada vez llevar esa papilla a que sea mucho más sólida pues ahora nuestra vida real nos contaba que ya tenía dientes entonces que le ha dado su costilla y que delicioso se la disfrutó ¿es requisito eso de los dientes? no, no, no es requisito, no es requisito de hecho por ejemplo a esa edad pues los dientes son muy chiquiticos entonces pues apenas le dará como para rayar un poquito la comida pero en realidad no él lo que hace es el movimiento con la lengua y lo va estripando con la encía ¿sí? ese es el movimiento claro, este método le voy a preguntar algo con respecto a las porciones o las cantidades se supone que este método es darle comida sólida a los niños ¿cuántas se les da al día? pues una sola comida al día una sola cosita sólida al día o varias durante el día esa pregunta es clave porque entonces ahí es la idea es que el niño se adapte a los hábitos familiares de la casa obviamente en casa así como lo hizo Juliana es bueno que la familia también mejore y adecue sus hábitos de alimentación entonces por ejemplo la familia decide si quiere iniciar con el desayuno o con el almuerzo ¿cierto? entonces digamos y va a medida que el niño va creciendo vamos incorporando un momento de la comida entonces por ejemplo empezamos con el almuerzo entonces ya el niño va súper bien esa semanita entonces la otra semana empezamos digamos que con el desayuno y así la otra semana iniciamos con la comida digo una semana por poner un ejemplo ¿cierto? y a medida que el niño va creciendo él nos va dando según su apetito vamos incorporando las otras comiditas lo importante es dejarse volquear la torta y que todos terminen comiendo papilla exacto y permitirle ahí por ejemplo es permitirle con esta mamá también es permitirle que él coja alimentos de su propio plato y también mirar que es que con la alimentación complementaria tiene mucho que ver la relación y el momento de la hora familiar si es que el niño ve a la mamá estresada cuando tiene el alimento o si está sufriendo porque come muy poquita cantidad entonces es un montón de cosas es más les cuento una historia pues que hace poco hace poco no en realidad fue el año pasado que visité una familia y la niña casi que veía la cuchara y se ponía a llorar entonces son cosas que uno dice detrás de su inapetencia y algo más o sea ¿qué pasa? ¿qué campo de batalla hay en este hogar en el momento en el que se le da la comida? o si la niña la ponen a comer sola para que coma entonces es ahora se hablaba y lo hizo Nuestra Vida Real y uno encuentra leyendo de una lista de alimentos que son aceptados y otros que no son aceptados por este método y a cuáles se hace referencia más que todo es por la consistencia del alimento y el tamaño por ejemplo el maní si el maní es redondo pequeño y completamente duro entonces si el niño con el maní se ahoga uno grande ahora ellos cierto entonces si él lo pone pero no es el famoso mito que el maní les da alergia y no se queda ah no ya por las alergias eso cambió completamente cierto es más por la consistencia lo de las alergias incluso si quieres lo hablamos ahorita porque eso cambió bastante yo les daba mantequilla de maní no pasaba nada pero sin memoria del susto darles el maní ajá pero es por eso porque es pequeño duro por ejemplo la zanahoria la zanahoria en cubos cruda pasa exactamente lo mismo porque si el niño la pone acá y la tripa no se va pero si la picamos en palitos sí se acepta es más la forma y la consistencia la dureza la forma que sea pequeña la sal preferiblemente no no quiere decir que si el niño se comió una galletica que tenía sal entonces corra por urgencias sí no tampoco pero sí que evitemos darle alimentos que sean muy procesados entonces los enlatados los embutidos que tienen tanto sodio o adicionarle pues la sal preferiblemente que todos bajen sal y frente a eso vale la pena que consulten en YouTube otros programas que hemos hecho con el tema de la alimentación porque por ejemplo con el tema de la sal hemos descubierto que efectivamente no les pasa nada las consecuencias son a largo plazo cuando están grandes y empiezan otros problemas asociados al consumo de sal desde muy pequeños entonces como también vigilar la salud a largo plazo es nuestra responsabilidad desde que están chiquiticos si no es ahí pues nos coge ventaja nos vamos a ir al corte nos vamos esta vez con el dato pero ya regresamos para rematar nuestro tema de hoy el baby let el dato en paso a paso que nos dice que cuando convertimos la comida en algo que opone la voluntad del padre frente a la del niño se pierden la alegría y el vínculo que crean las comidas el niño puede estar lleno de resentimiento en su interior pues está comiendo para agradar a sus padres y no porque disfrute comiendo ya regresamos a paso a paso estás viendo paso a paso crecemos juntos tú y yo paso a paso paso a paso paso a paso Iliana y Dulce María están en nuestro mamarazzi de paso a paso. Y así como Dulce María, dulce debe ser la hora de la alimentación. Por eso es importante conocer de estos métodos para que no se nos vuelva un dolor de cabeza esa hora de darles la comida. A propósito del dato que decía que es algo que el niño debe disfrutar, no hacerlo por agradar a sus padres, sino porque él realmente lo esté disfrutando. ¿Qué implicaciones puede tener esto a corto, mediano o largo plazo, el hecho de obligar a los niños a comer? Eso tiene repercusiones, incluso pueden empezar a desarrollar trastornos de la alimentación. Y son también niños que sienten un granito, ven la cuchara, como lo que te conté ahorita, chiquitos, y ya no quieren comer, o sea, ya saben cuál va a ser el momento estresante. O más grandes restringen mucho lo que van a consumir, o pues anorexias, bulimias. Son más las consecuencias negativas de obligarlos que de no hacerlo, porque es que siempre nos paramos en el lado de no hacerlo. No, pero es que no come, no, pues que no va a crecer, no, pues que se va a desnutrir. ¿No? ¿Qué pasa si no lo hacemos? No, en realidad, si el niño, por ejemplo, el niño que mostraron ahorita en el video que estaba jugando feliz con la pasta y la carne, ese niño no va a tener dificultades con la alimentación más adelante. Ni con el sueño. Posiblemente él pueda pasar en algún momento por algún periodo de inapetencia, ¿cierto? Pero es normal, incluso a nosotros como adultos nos pasa. Pero es cierto, Carolina. Ay, a mí no, a mí ¿por qué no me dará uno de esos? Pero es cierto que estos niños que han tenido la posibilidad de escoger, de elegir sus alimentos, después son menos exigentes. Sí. Y que incluso llegan, leí yo, hasta a evitar alimentos que después de estudiarlos podrían haberse intolerantes a ellos mismos. Sí, sí. Mira eso, hasta allá va este método. Hasta allá va este método. Es que por eso ha sido tan estudiado y por eso ha sido como tan promovido, porque incluso se ha encontrado que estos niños que tienen el baby let winning incluso tienen menos índice de masa corporal, o sea, tienen menos riesgo de sobrepeso y obesidad a futuro, escogen mejor los alimentos, como tú lo mencionabas, o sea, alimentos más sanos, tienen unos horarios más organizados con la comida, o sea, generan unos buenos hábitos. Como todo método, como toda teoría, como todo postulado, postulado, llámelo como quiera, tiene sus pros y sus contras. De los pros estamos absolutamente convencidos y hemos hablado mucho, de los contras los hemos tocado, pero no hemos ahondado en ellos. Se encontró entonces que había deficiencia de hierro, sobre todo, y de, pues, ¿tenían bajo peso? No, bajo peso no. Que ellos tenían en cuestión de gramos, era menos lo que consumían, porque como también botan mucho, o sea, el niño, ¿qué hace en este momento? Él coge el alimento, mastica un poquito, pero si le quedó un pedazo muy grande en su boca, él lo bota, que es un aprendizaje normal. Entonces, la cantidad que él logra ingerir es más poca, ¿cierto? Pero eso, como es un aprendizaje, que esa es la idea, no va a llegar a que el niño tenga bajo peso, porque él va a aprender a comer y va a lograr triturarlo y bajarlo. ¿Hay más contra o estos son los únicos dos? No, en realidad son los únicos dos, porque se encuentra menos autoramiento. Porque también en nuestra vida real nos hablaba de otro método. ¿El blitz? Sí. Pues es como una mezcla entre lo tradicional y el baby led winning. Es como empezar el baby led winning un poco más lentamente. Y sí, como haga baby led winning, que yo le doy el hierro en papilla, algo así. Es como empezar más suave. Pero es que es guiarse mucho por lo que el niño es capaz de hacer, porque acá no podemos generalizar que el método, el uno es adecuado para todos, o el blitz es adecuado para todos. Es adecuar, o sea, que el método te sirva, pero que no seas tan rigurosa con que es que tiene que ser 100% así. O sea, es garantizar que el niño se te coma la carne. A propósito de la frase, y esto tiene todo que ver con esto de Lynn Satter, de la cual yo soy hincha, lo que pasa es que yo creo que si todos cumpliéramos este postulado, no habría problemas con la alimentación, pero nos cuesta mucho ceñirnos a que los padres son los encargados de decidir qué, cuándo y dónde. Ya, hasta ahí llega nuestro poder y nuestra responsabilidad con el tema de la comida. ¿Qué, cuándo y dónde? Ellos deciden cómo y cuánto. Ajá, exacto. Entonces, mira que si nosotros seguimos este postulado, la mamá no le va a ofrecer al niño, qué sé yo, unas papitas fritas, una salchicha, una salchipapa, una hamburguesa, no. O sea, la mamá va a decidir qué alimento. Ahí entró. La familia, la familia, la familia. Pongamos que la familia, bueno. Entonces, la idea es que la familia tenga en ese plato una oferta grande de alimentos nutritivos para que el niño pueda decidir qué alimentos escoger y de ese alimento que él escogió, qué cantidad se va a comer. Y si quiere o no quiere comer. Perdón, ahí entonces voy a un punto. Si la idea es darle fruta, se le ponen tres frutas diferentes solamente, o dos. Puedo, sí, o si yo, por ejemplo, porque es que la idea es que tampoco nos compliquemos, porque entonces si la mamá en ese momento, digamos que tiene solo una fruta, pues piquémosle la fruta y se la ponemos y que él escoja si quiere comerse la fruta. Se come un pedazo de piña chiquito o un pedazo de piña grande. Sí, o sea, le miramos a ver si él quiere, si no le puede ofrecer una tirita de pera, una tirita de manzana. Cuando digo tiras, recortemos que sea grande y que lo logre coger. Y que ojalá tenga textura. Por ejemplo, me gusta mucho, esto lo vi en un video, me gustó mucho porque el banano tenía todavía la cáscara y acá arriba pues sí estaba así para que él lo pudiera sostener. O le hacen texturas al mismo alimento, por ejemplo, el aguacate, que es bien liso, le hacen textura para que él lo logre agarrar y no se le lice tan fácilmente. Pero esas mascarillas de aguacate desde tempranada, es re hijo para todos. Claro, más allá de la técnica o del método que se utilice a la hora de sentarnos o de tratar de implementar la alimentación complementaria con los hijos, porque a todos llega el momento en el que nos toca, sea con leche materla, sea con fórmula, tienen que empezar una alimentación complementaria. ¿Qué es lo importante a la hora de sentarnos a comer, independientemente del método, para que esto no sea una tortura? Porque puede que haya mamás que digan, no, yo no voy con el Baby Ledwin, perfecto, no es para todo el mundo. Pero, ¿qué es lo necesario, lo importante? Lo importante es que sepamos cuáles son los objetivos de la alimentación complementaria, y es que es complementar la lactancia materna, y que él tiene un periodo de aprendizaje. Entonces, sea con el Baby Ledwin, sea con el Blitz, sea con el método tradicional, con el licuado, si no. Bueno, ese sí no, pero ese sí ya no va a recoger. Ese sí ya, como tú dijiste ahorita, licuado, ese sí ya mandado a recoger. ¿Sí? No, el licuado, licuado, no. ¿Nada? No, una cosa es triturados, y otra cosa es el licuado, licuado, ese sí no, porque el niño ahí no va a hacer el ejercicio de masticación tampoco, al menos con el triturado lo hace. ¿Y entonces las sopas? Pero la sopa, la sopa depende, o sea, es como, si en mi casa comemos sólidos y sopa, pues bueno, le damos un poquito de sopa, pero es que lo otro con la alimentación complementaria y la sopa, es que la sopa tiene mucha cantidad de líquido, y es lo que necesita en realidad, o que él come es mínimo, y lo que él necesita es comérselo sólido, para que pueda tener el valor nutricional. Por eso quería preguntar, ya, y los líquidos, entonces, ¿qué papel le juegan? ¿Sólo la leche materna, o se les puede dar agua? Le podemos dar agüita. ¿O si uno le puede cambiar una fruta por un jugo? No, no se vale. No, preferiblemente no, preferible no cambiar la fruta por un jugo, mejor darle la fruta como tal, para que le aumente el contenido. Es que lo que come es muy poco, entonces, si yo le doy jugo, el jugo va a agua más la fruta. El líquido es mínimo. Sí, y a los seis meses, que como estabas diciendo, se inicia la complementaria, es decir, que complementa cómo se alterna, digamos, la lactancia, o la fórmula, o el tetero, o lo que sea que le estemos dando con este método. Sigue siendo a libre demanda, en realidad, sigue siendo a libre demanda, y como no empezamos de una con las cuatro, cinco comillas de hielo. No hay que colar a la paleta de troncos de hielo. Pero sabes que esa te sirve para cuando le estén saliendo los siguientes. Sí, yo la sé. Esa sirve porque... Paletas de leche materna. Sí, muy rica. Compasas, muy rica. Llévate una compasa, muy rica. Pero entonces ahí sí no hay problema en darle su líquido normal, sea su tetero, sea su teta, sea lo que le estemos dando en ese momento. Incluso también le puedo dar agüita, a partir de esta vez le puedo dar un poco de agua. Ellos también empiezan a asociar, como este consumo, y cuando tienen sed, cuando quieren pecho, o cuando quieren agüita, empiezan a tomar en vasito también, que también es bueno. Incluso los niños que no han tomado pecho y que toman solo biberón, es bueno que ya en este momento empecemos a introducir el vasito, que es lo que va a utilizar el resto de su vida. Reitero la pregunta que le hacíamos a nuestra vida real, el tema de lo de las alergias. Si funciona eso, darle tres veces seguidas, tres días seguidos el mismo alimento para descubrir si es alérgico a él o no. Hasta eso le han hecho investigación. Resulta que... Yo no hice eso. Resulta que eso es más un método para practicidad de la familia. No quiere decir que si yo le doy el alimento nuevo solo dos días, entonces ya le va a dar alergia. No, es más para que la familia logre identificar... ¿Qué le da alergia? ¿Qué le dio alergia? Porque si yo le doy muchos alimentos nuevos en un solo momento y él se me brota, se pone rojito, no supe a qué fue, ¿cierto? O si lo puso flojito o si al niño no le gustó, entonces que el niño logre identificar el sabor, ¿cierto? El color, la textura de ese alimento en particular, que esa es la ventaja del babylet winning, pero que también nosotros logremos identificar si ese alimento le dio alergia. Hay que darle cada alimento de a uno. Entonces uno lo ha introducido a la bandeja de paz y se necesita un mes para que la coma completa, para que la reconozca. Pero antes, se nos acaba el tiempo, pero antes de anunciarles el tema de mañana, Caro, a propósito de nuestro tema, o más bien del tema de la invitada de mañana, ¿van a dictar un taller? Sí, vamos a hacer un taller, es un taller práctico, nos gusta mucho porque allá las mamás van a tener oportunidades incluso de hacer algunas preparaciones rápidas y sencillas en casa y hablar mucho de esto, del babylet winning y más de esto, es de la alimentación complementaria, ahí tenemos el poste. Ahí está la imagen y mañana les cuento este par de personajes porque mañana vamos a saldar una deuda que tenemos desde el año pasado cuando hablamos del niño agredido, mañana vamos a hablar del niño agresor. Muchas nos han escrito, es que mi niño pega, es que es muy rebelde, es que es muy agresivo, pues mañana saldaremos esa deuda y mañana otra vez con esta imagen les contamos a estas personas, Caro y su socia, que es Margarita Alviar, de Universo de Familias, qué les van a dar y cómo se los vamos a entregar, que ha de servirles mucho y tiene por supuesto que ver con temas de crianza y alimentación, ya ustedes escogerán, los dejé bien intrigados. Así que mañana les esperamos para ver estas conductas de los niños agresivos, cómo las podemos resolver y por qué ocurren. Cómo intervenir, lo resolveremos mañana miércoles, los esperamos, dos de la tarde, muchas gracias por volver, por estar ahí y por llegar. Todos los que se quieran pegar y sumar a paso a paso, bienvenidos, Caro, muchas gracias. Claro que sea, a ustedes por invitarme, muchas gracias. Chao, chao. Chao, nos vemos mañana. Chao, chao. Gracias por ver el video.